En un rincón de San Rafael se encuentra una gran familia como es el St. Clair School. Diferentes actividades se realizan en el mes de marzo y en todo el 2017. Vamos a conocer qué es lo que se viene para este año. En St. Clair se busca transformar el aula en un espacio de participación, donde los maestros y profesores apoyan al alumno y potencian sus capacidades. El sello distintivo que lo caracteriza es tener un programa de bachillerato internacional. Tenemos chicos de varias partes del mundo con 12 lenguas y nacionalidades representadas, pero también tenemos muchos chicos locales, también de los países vecinos, como es Brasil y Argentina. Entendemos que una currícula internacional tiene que tener representantes y referentes internacionales, así que tenemos también funcionarios y docentes de otros lugares. La atención que brinda St. Clair es muy personalizada, con clases pequeñas, inspiradas en modelos de vanguardia como es el finlandés. Justamente la parte emocional hoy cobra un papel que antes no tenía. Un chico que no está bien abierto, que tiene filtros afectivos que lo bajan, es un chico que ese día no aprende. El deporte cumple un rol fundamental de la currícula de St. Clair, desde edades muy tempranas. Desde educación física, hockey y handball para niños, y rugby y fútbol para varones. Lo que pretendemos de St. Clair es que la educación física y deportiva influya cada día más en la formación del carácter de los alumnos. Les transmitamos a través de estas actividades valores en autocontrol, en persistencia, en motivación para todas sus vidas. Las actividades recreativas generan un vínculo porque están los padres, los maestros reunidos y el chico es allí donde rompe barreras. Crea un vínculo porque están padres, pero también están los maestros. Entonces, el chico ya no ve al maestro como esa persona a lo mejor un poco difícil de alcanzar o de preguntar. Se arma un vínculo mucho más fuerte. Alde Letiane es madre de dos alumnos del colegio, argentina y hace 15 años vive en Uruguay. Vivimos en una sociedad muy globalizada, donde los chicos están expuestos a muchas cosas. Entonces, una enseñanza más personalizada puede realmente hacer que el niño se desenvuelva en su totalidad y que no sea un número más, que no sea algo más. En St. Clair se destaca el valor y la riqueza de la diversidad y el entendimiento de las diferencias, buscando así contribuir a la construcción de un mundo mejor.